Música Gracias a la denuncia correspondiente contra el denuncia Permítame que siga el policía con quien no tomó su acta Este, Adrián Cuando hicimos la investigación respectiva nos encontramos con mucha sorpresa De que esa colegiatura a la cual ella pertenecía y firmaba y sellaba pos firma Pertenecía a otro médico, a otro colega que creo que es de la ciudad de Lima Y pusimos de conocimiento de inmediato a la Fiscalía de Prevención del Delito Para que juntamente con la policía el día de ayer se hizo una intervención Y nos damos con la ingrata sorpresa de que había muchos pacientes Afuera esperando, haciendo cola Mientras ella se estaba almorzando y terminó la Fiscalía Y se vio que aportaba un título O exhibía un título a nombre de la Universidad de Uladez Tampoco vimos, corregnamos eso, corroboramos de que Uladez no tiene la carrera de medicina Frente a esta situación, nosotros como responsables de este sector Que va atentando contra la salud de la población Y en vanguardia, el resguardo de nuestra salud De nuestra gente, de nuestra gente humilde especialmente Vimos por necesidad de que se tomen las acciones correctivas del caso Y en estos momentos se encuentra la señora Supuesta médico Detenida ya en la comisaría local de Chilucana El intrusismo es una plaga que ataca a la profesión médica Personas sin la capacidad y la formación correcta Pretenden ejercer como médicos Pretenden diagnosticar y curar los males de las personas, de nuestros pacientes Nuestro compromiso como médicos es luchar contra este flagelo Que afecta a nuestra profesión y también a nuestros pacientes Es una política prioritaria del Colegio Médico la lucha contra este mal Vamos a seguir realizando operativos con la colaboración de seguridad del Estado La DIRINCRI, la Fiscalía de la Nación Tenemos hasta el momento 49 denuncias formuladas Ante las estancias judiciales correspondientes Tenemos muchos casos más en investigación Hasta consolidar estas denuncias y que lleguen a formalizarse Y tenemos más casos que están siendo evaluados Y les pedimos su colaboración para continuar con este proceso Es nuestra responsabilidad Luchar contra el intrusismo que nos atañe a todos